Los tickets restaurante por valor de 11 euros o menos están exentos de tributación. Eso sí, si el importe es de 12 euros o de cualquier importe superior a 11, tendrá que tributar el exceso. Por otro lado, a efectos de cotización a la seguridad social, sea cual sea el importe de los tickets restaurante, tienen que cotizar. Gracias por ver el video.